¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les voy a platicar un tío padrísimo. Yo uso mucho silicón frío y bueno, aquí está el que compro. Y aquí lo pongo en este botecito, porque es mucho más fácil, mucho más suavecito y más a la mano, ¿no? Y el chiquito pues lo abro y lo cierro más seguido, pero pues es poquito, entonces le entra menos aire en todo, ¿no? Estos resistoles son a base de acetona, entonces cuando se les hace duro, que ya no baja en el botecito, lo que pueden hacer es así como el barniz de uñas para que te deje de estar como melcochar, le ponen un chorrito de acetona, lo revuelven con un palito y lo vuelven a cerrar. Se les hacen muchísimas burbujas, pero no importa, luego se les quita y así les dura más y lo usan todo, ¿sale? Bueno, este es el tip del día de hoy, espero que les guste. Si les gustan los videos, suscríbanse a mi canal. Ahí está el botoncito rojo, por ahí siempre le fallo, no sé si es por allá o por allá. El caso es que si les gustan los videos, denme like, para que yo siga haciéndolos también. Eso es todo, muchas gracias, compartan, espero te guste. Dame like, beso. Mua! 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 Gracias por ver el video.